por el mundo. Estamos conectados con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, Miguel Ángel, hola, buenos días, buen sábado. Buen sábado, Pedro, amigo de exitosa. Exitosa. Y de toda la patria. Pues, fíjate, Pedro, ya cerrando la semana, las noticias son diversas y tendríamos primero que mirar a Brasil, el gigante sudamericano, el que tiene la visión y la mirada geopolítica más importante en términos de eso que se llama poder internacional. El expresidente Jair Bolsonaro, pues está una vez más en problemas en tanto que los militares que con él estaban al final de su mandato han declarado, algunos de ellos, que habría la posibilidad de que se planeara un golpe de Estado contra el novísimo gobierno del presidente Luis Ignacio Lula de la Silva. Esto significará en buena cuenta que el expresidente podría ir a prisión hasta por diecisiete años según la fiscalía. ¿Puede explicar esto el correlato de hace dos semanas te acordarás esa multitudinaria manifestación política a favor de Bolsonaro? Esto es lo que nos confirma es que en Brasil la política sigue ingresando, penetrando en la vida judicial, que es lo que no debe pasar. Este es uno de los grandes dramas en América Latina, pasa en el Perú, pasa en Chile, y así está el tema con el expresidente Jair Bolsonaro, ultraconservador que lo fuera hace pocos años. En la franja de Gaza, donde venimos concentrados en el inicio de su tercer año, pues hay una paradoja porque mientras en Gaza felizmente se permite el arribo de un barco con ayuda humanitaria, más de doscientas toneladas en las últimas horas han sido desplegadas para más de un millón y medio de personas que hay en ese lugar, imagínate que podría alcanzar, pero algo es algo. En este marco de una guerra que no tiene cuándo acabar, porque mientras se produce el desembarco de las toneladas de alimentos, de medicinas, de conformidad con las reglas del derecho internacional humanitario, que justamente pone al acto marginal a los combatientes para priorizar a los civiles que no están ni son parte del combate, pues el primer ministro Benjamín Netanyahu, pues ya volvió a decir que no aceptará la reciente última oferta de una tregua en Gaza, promovida por el Hamas, que ha dicho ya abiertamente pidiendo cese de hostilidades y el final de la guerra. El Hamas, como sabemos, ha sido considerado siempre, también es un grupo miliciano terrorista que controla la franja de Gaza, y que seguramente por las acciones que viene desarrollando Israel militarmente, ya encontró un punto de quiebre, y claro, estas negociaciones, recordemos que hay un importante grupo de rehenes que se mantienen todavía en los socavones en Gaza, no se puede concretar, hay una actitud muy fuerte, muy dura del gobierno de Netanyahu, a pesar de la oposición, Pedro, al interior de Israel, sobre la política exterior de defensa que lleva adelante Netanyahu, pero no vemos, no veo, no vemos hacia adelante alguna posibilidad de una negociación que pudiera solventar algún tipo de salida pensando en la paz. Y finalmente, el tema de Rusia, como sabemos, se alista ya todo este proceso que comenzó muy temprano de las elecciones presidenciales en toda Rusia. El presidente Vladimir Putin va por su quinto mandato. Está claro que no habiendo otros que pudieran en verdad constituirse en rivales para el presidente autócrata, pues Vladimir Putin ganará a ciegas. Las quejas y las críticas desde occidente han estado circunscritas a que también ha habido manipulación, manejo y control y elecciones en los territorios ocupados, en la región del Donbass, donde están Donetsk y Lugansk, y la propia Crimea, que es la península ucraniana, tomada de facto hace más, casi diez años por Vladimir Putin y Rusia. Esta es una realidad que está pasando en el frente interno ruso de un país que sigue, a mi juicio, liderando el proceso de la guerra con Ucrania y que evidentemente podría dar de algunos aires de respiro y de empoderamiento, más del que ya tiene al propio Vladimir Putin. Miguel Ángel, perdona que me metan tu opinión en este reporte internacional que nos estás haciendo, pero en el tema de Rusia, a mí me queda un sinsabor de saber realmente qué es lo que está pasando. ¿Putin está en carrera electoral con opositores? ¿Realmente hay líderes opositores en contienda electoral en estos momentos? Porque entiendo que los opositores están encarcelados o perseguidos o están casi como desterrados, porque temen por su vida. Y dices muy bien, es que no hay opositores. En lista hay dos o tres que en realidad son insignificantes en términos de elecciones, pero los verdaderamente opositores con posibilidad de doblegar a Putin se encuentran encarcelados en Siberia o han desaparecido y algunos otros casos han fallecido imputándoselos al presidente Vladimir Putin. Esto en verdad es un desafuero a las reglas de la democracia. Por eso decía, hay una autocracia y hasta una dictadura en Rusia, un manejo y un control de un presidente que ha llevado adelante su permanencia en el poder. Decía al comienzo, sería la quinta vez, es decir, ya está más de 25 años y si gana las elecciones, Pedro, estará hasta el 2030. En verdad un despropósito completo si pensamos en que la democracia es alternancia en la conducción del poder como viene y aprendimos de los grandes filósofos de los tiempos de la revolución francesa. El poder, si no es alternado, es un poder monopólico y no dista ni se diferencia en nada al absolutismo monárquico anterior a la revolución francesa. Y eso es lo que está pasando en Rusia, hay que decirlo directamente con un presidente que con solamente levantar la mano puede tomar decisiones casi como en los tiempos del estado soy yo que decía Luis 14. Así están las cosas en el mundo para todos ustedes amigos de exitosa. Gracias, muy buenos días.